Cristiano Ronaldo es meritocracia en estado puro, no hay otra palabra para describir su grandeza, no necesita que le regalen nada. El portugués que literalmente se sudó cada título como si fuese un trabajo de vida o muerte, dejando el alma en el campo. En infinidades de ocasiones, todo con una determinación total, llegando a lo más alto de la historia a base de goles. Si dejamos los títulos o copas de lado y hablamos únicamente de goles, la verdadera cabra del fútbol sería él. Es el máximo goleador de selecciones, el máximo goleador histórico de la Champions y el máximo goleador del equipo más grande de toda Europa, el Real Madrid. También está a solo pasos de convertirse en el futbolista con más goles en toda la historia repleta del fútbol. Hoy ya tiene 900, con casi 40 años aún sigue diciendo presente, él mismo sabe que ya esta no es su edad, pero aún así sigue robándole el protagonismo a las más jóvenes figuras del hoy. Por ello no es una locura cuando él mismo se proclama como el mejor de todos los tiempos. Sus números están allí y siguen creciendo. La bestia que no parece tener fecha de caducidad. Cinco, cinco prestigiosos y reales balones de oro son hoy los que poseen su vitrina. Por ello en honor a su historia que hoy se sigue escribiendo, repasaremos uno a uno estos cinco galardones del portugués. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Año 2008, el primero y quizás el más brutal balón de oro para un cristiano Ronaldo en el Manchester United. Se dice que este fue su mejor prime, ya que arrasó con todo a nivel individual y colectivo e incluso se llevó hasta el premio Puskas al mejor gol del año. No dejó para nadie, campeón de la Premier League y máximo goleador en la Premier League. Campeón de la Champions y máximo goleador en la Champions. De hecho CR7 fue quien anotó el único gol de su equipo en esa icónica final ante el Chelsea en Moscú. Donde los Diablos Rojos se llevaron el título en la tanda de penales. Obviamente fue el mejor jugador de la UEFA. 42 goles en ese año. Ganador al premio del mejor futbolista del año también por la FIFA. Ganador de la bota de oro con 42 goles y como lo dije ganador del premio Puskas al mejor gol del año. Todo esto hizo que indiscutiblemente sea el favorito a ganar aquel balón de oro. Un niño Torres en su prime y un puberto Messi no fueron ni de cerca los rivales para el portugués en esa noche. Merecidísimo balón de oro, pero la historia apenas comienza. A partir del 2009 comenzó el reinado de Messi y sus 4 balones de oro seguidos. Cristiano Apulso tuvo que esperar hasta que llegara el 2013. Año en que el portugués literalmente jugó solo contra el mundo. Mandándose el solito 69 goles en 59 partidos. De locos, una grotesca cifra para una sola persona. Desde que arrancó la temporada no paró. Tristemente el resto de sus compañeros en la Casa Blanca no estuvieron a la altura. A pesar de sus casi 70 goles, el Real Madrid no tuvo para ganar nada en ese 2013 fatídico para el club. A pesar de ello fue el máximo goleador de la Champions con 12. También venía de protagonizar el repechaje agónico que dejaría fuera del mundial a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Fue un año gris a nivel de títulos para él, pero a nivel individual como pudimos ver, Cristiano fue verdaderamente un monstruo. Argumento que lo llevaron al zar su segundo balón de oro. Este es el único de sus balones que han sido cuestionados. Ya que el Scarface de Frank Ribery tenía méritos en colectivo con el quintuplete que consiguió con el Bayern. Un poco injusto para el francés, pero pese a todo esto nadie puede cuestionar la calidad bestial de Cristiano en ese 2013. El único de los balones de oro que lo hicieron llorar, ya que esperó muchísimo y vio a Messi alzar cuatro seguidos. Por momentos pensó que ya esto no era para él. Su tercer balón de oro vendría al siguiente año. El Madrid venía de una sequía de 12 años sin una Champions. Sería el comandante CR7 quien le daría la décima a la Casa Blanca. Montándose el equipo al hombro en toda la competición a punta de goles. Mientras que Mbappé sueña con marcar 50 goles en el Madrid, para Cristiano ya era costumbre marcar más de 60. Fueron 61 tantos los que metió el depredador del gol en ese 2014. Conquistó la Champions, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y Copa del Rey. Ya era el tercer balón de oro y el segundo consecutivamente. El cuarto balón de oro de Cristiano sería muy especial, año 2016. Para ese momento ya era el máximo goleador de la historia en la Champions. Además de convertirse en el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Ya era su cuarta bota de oro, pero nada de esto se compara. Tras su título con la tierra de su sangre. Sí, la Eurocopa con Portugal en el 2016 fue el año donde presenciamos la cristiano dependencia total. Tanto en el Madrid como en la Euro, todos dependieron de él. 16 goles en la Champions incluyendo un hack-trick en los cuartos de final. Con Portugal marcaría 3, incluyendo el tanto agónico ante Gales que le daría el pase a la final. Jugó y jugó hasta desgastarse, dejando literalmente el cuerpo en dicha final contra Francia. 51 goles en ese 2016 alzando por segunda vez el premio de la UEFA al mejor jugador en Europa. Además de ganar para ese entonces el nuevo premio The Best de la FIFA. Más que merecido su cuarto balón de oro. De esta manera llegaba el quinto y último balón para Cristiano, año 2017. Año donde logró igualar los 5 balones de oro que Messi ya tenía. El comandante sin regalos ni polémicas una vez más se montó al Madrid al hombro. Fueron 42 goles en ese año. 12 en la Champions con un hack-trick al Bayern de Múnich en cuartos. Otro hack-trick ante el Atlético en semifinales y los dos goles de la final ante la Juventus. A la cabra ya no le podían crecer más los cuernos. Monstruoso y merecido quinto balón de oro para el Mr. Champions. Tristemente para el 2018 fácilmente pudo haber ganado el sexto. Ese fue el año de la gloria tras su tercera Champions consecutiva. Ese gol de chilena en semifinales ante la Juventus valía su peso en oro. Pero lo cierto es que el Mundial de Rusia se atravesó. Y Modric con su Croacia se robaron los corazones del mundo. Y junto a ello el balón de oro. Lástima ese hubiese sido el sexto para el portugués. Pero bueno, estos han sido los 5 reales y merecidos balones de oro del portugués. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese tomado la decisión de abandonar al Real Madrid? Pero bueno, ya esa es otra historia. Enhorabuena para la cabra que ya cuenta con 900 goles. Es solo cuestión de tiempo para que lo veamos retirarse al alcanzar la cifra de 1000. Gracias. 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 Gracias.